Thomas Hegan, arqueólogo de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y un ateo que no cree en ningún tipo de religión o dios o cualquier cosa como esta, fue llamado a realizar pruebas a seis pequeños fragmentos de hueso hallados en una isla llamada Shbeti-Ivan, San Juan. Según estos científicos, los restos son del siglo I después de Cristo, y al parecer habrían pertenecido a San Juan el Bautista, lo que estaría haciendo temblar a estos arqueólogos ateos ante este último descubrimiento descrito muy bien en la Biblia, y que habla de la existencia de Juan el Bautista, uno de los últimos profetas en tiempos bíblicos del propio Jesús. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Según los científicos, los restos son del siglo I después de Cristo, y supuestamente habrían pertenecido a Juan el Bautista. Estos mismos restos que fueron descubiertos en 2010, entre las ruinas de una iglesia búlgara, incluyen seis huesos humanos, un hueso de la mano derecha, un diente, parte del cráneo, una costilla, un cúbito y un hueso del antebrazo. Las pruebas de ADN y de datación por radiocarbono revelaron que posiblemente pertenecieron a un hombre de Oriente Medio, que vivió durante el primer siglo después de Cristo, lo que encajaría con la historia de Juan el Bautista. Según la Biblia, Juan era el primo de Jesús, por lo que los científicos podrían tener entre sus manos ADN del propio Jesucristo, aunque demostrarlo es por ahora prácticamente imposible. El problema es que no tenemos pistas, afirma Thomas Hegan, miembro del equipo de arqueólogos de la Universidad de Oxford, Reino Unido. No contamos con ningún hueso que sepamos con seguridad que perteneció a Juan el Bautista o Jesús. Así las cosas el estudio no puede confirmar, pero tampoco podrá descartar que los restos fueran de uno de ellos dos. Es increíble que material del siglo I haya acabado en una iglesia de Bulgaria y siga ahí esperando la llegada de los arqueólogos, comenta Hegan. A veces pasan cosas así. Sin duda, este fue una verdadera y gran sorpresa para todos. Por otra parte, hay que mencionar que los restos de Juan el Bautista y lo que ocurrió con ellos después de su muerte, ha sido objeto de múltiples especulaciones. Pero lo que sí se sabe es que en los siglos III y IV se dijo que se encontraban en varias iglesias con el fin de atraer a los crédulos, algo que solía ocurrir con los supuestos restos de personajes bíblicos. Creemos que la iglesia es del siglo V, lo que ya establece una edad mínima de los restos, afirma Hegan. Pensamos en su momento que los huesos eran del siglo IV-V, pero nos sorprendió de sobremanera comprobar que eran mucho más antiguos, añade el experto y ateo Hegan, cuyo trabajo fue en parte financiado por el Expedition Collins de National Geographic Society. El análisis de los huesos no ha sido presentado todavía para su publicación en alguna revista especializada, pero los resultados han sido recogidos en el documental de National Geographic, Ead of the Jean de Batiste, la cabeza de Juan Bautista. Los restos fueron encontrados durante una excavación en la isla de Stevi Iva, San Juan en Búlgaro. Estaba en un pequeño sarcófago de mármol enterrado bajo el altar de la iglesia. De momento permanecerán en Bulgaria como propiedad de la iglesia ortodoxa búlgara y están expuestos en Sofía, la capital. Desgraciadamente, hoy toda la atención se ha centrado en el robo de una costilla y según Hegan, el obispo local ha publicado un edicto que declara, el infierno y la condenación caerán sobre el ladrón y su familia y todo aquel que sepa sobre ello, incluso sobre la ciudad donde se robó. Curiosamente, tres huesos de animales, de una oveca, una vaca y un caballo, también formaban parte del alijo. Los análisis revelaron que eran unos 400 años más antiguos que los restos humanos. Los huesos de los animales son los más grandes del grupo y pudieron haber sido puestos ahí para hacer bulto en lo que parece una colección de huesos muy pequeña, afirma Hegan. Los arqueólogos que descubrieron los huesos también encontraron una pequeña caja de ceniza volcánica endurecida en otra parte de la iglesia, que contiene una inscripción griega que menciona a Juan el Bautista y pide a Dios que ayude a su sirviente Tomás. Una teoría es que este Tomás llevó allí la caja, que parece que provenía de Capadocio, lo que en la actualidad es Turquía. Creemos que esa caja es la original en la que se llevaron los huesos a la isla, afirma Hegan. Cuando se construyó la nueva iglesia pusieron los huesos en el sarcófago. Aunque los resultados sugieren que los huesos son de la época y el lugar de Juan el Bautista, el arqueólogo Andrew Millard afirma que probablemente los científicos nunca podrán demostrar si los restos pertenecieron a un personaje bíblico. No se sabe si son los restos de Juan el Bautista o de cualquier otra persona del siglo I, añade Millard, de la Universidad de Durham, Reino Unido, quien como dato curioso no participó en el estudio. La cuestión es si identificaron correctamente los restos de Juan el Bautista en el siglo IV, pudieron haberse equivocado de tumba. Pero cuando las herramientas de la ciencia se aplican a las reliquias religiosas, los resultados son casi siempre los mismos. La ciencia dice que las reliquias no son lo que sus seguidores afirman. La más famosa de todas ellas es el sudario de Turín, que ha sido considerada una falsificación de la Edad Media. E incluso la iglesia católica no ha insistido en que el sudario haya sido utilizado para envolver el cuerpo de Jesús. Así que cuando los arqueólogos búlgaros anunciaron que habían encontrado los restos de Juan el Bautista, Tom Higan, el arqueólogo ateo, estaba muy escéptico. Esto porque es bien sabido que Higan, quien es un científico de la Universidad de Oxford y un ateo consumado, no cree en ningún tipo de religión o dios o cualquier cosa parecida. Por lo tanto, solo pudo determinar lo siguiente. Obtuvimos una fecha de cuándo exactamente pertenecía, y valga la redundancia, es exactamente a la mitad del primer siglo, dijo Higan, quien es además todo un experto en datación por radiocarbono. Esto no es una prueba de que pertenezca a Juan el Bautista, porque no hay datos de ADN de los primeros santos cristianos, dijo el arqueólogo que encontró los restos. Sin embargo, el mero hecho de que las pruebas no hayan probado que los huesos eran falsos, ya es inusual por sí mismo. El arqueólogo Casimir Poncantinok lidera al equipo que encontró los restos bajo un altar de una basílica del quinto siglo de Steti Iva, una isla en el Mar Negro frente a Sosópol, en la costa sur de Bulgaria. Los huesos estaban en un relicario con una pequeña caca de arenisca. En la caca estaban escritas las palabras en griego, Dios salva a tu siervo Tomás, para San Juan, junio 24. La fecha es el día festivo cristiano en honor a Juan el Bautista, por creerse que ese día es su cumpleaños. Cuando los huesos fueron hallados en 2010, Casimir dijo que era lógico suponer que los fundadores del monasterio hicieron lo posible para traer las reliquias de su santo patrono. Hegan, el subdirector de la unidad de acelerador de radiocarbono de Oxford, se involucró porque un colega conocía a los arqueólogos búlgaros. La datación por radiocarbono mostró que los restos pertenecían precisamente al periodo que le correspondería a Juan el Bautista, dijo Hegan, mientras que las pruebas genéticas mostraron que era un hombre y que todos los fragmentos óseos pertenecen a la misma persona. Las pruebas de ADN realizadas por sus colegas en la Universidad de Copenhague sugieren que las personas tienen posibilidades de ser originarias de Medio Oriente. Una prueba nuclear de ADN más detallada podría arrojar la localización más adecuadamente, dijo Hegan, pero añadió lo siguiente, Eso cuesta mucho dinero. Hay evidencias históricas razonablemente buenas de que Juan el Bautista, quien en la creencia cristiana bautizó a su sobrino Jesús, existió, dice Paul Middleton, experto en estudios bíblicos en la Universidad de Chester. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.